Y es que me encanta, yo no se los voy a negar, me encanta encontrar mujeres hermosas y mujeres felices, mujeres que realizaron el cambio, mujeres que de aquí a un tiempo se van a sentir muchísimo mejor de lo que puedan estarse sintiendo ahora. Amelia es ella, yo se las presento, ella se hizo lipo, te hiciste dos áreas de lipo, te hiciste tummy y tus senos, ¿estás completa? Estoy feliz, estoy feliz con los resultados y especialmente con el trato después de la cirugía. Que es importantísimo, es tan importante como el resultado físico en sí, ¿verdad? Sí, los, ¿cómo se llama? Los doctores. Los doctores son muy buenos y la verdad que lo recomiendo. Te sentiste feliz, satisfecha, ¿cuántos días haces que te hiciste tu cirugía? Hace como 14 días. Hace 15 días aproximadamente. Más o menos. Y te lo hiciste todo con la misma anestesia, el mismo día. El mismo día, el mismo día. Esa es una ventaja espectacular, es a lo que le llama Susana el combo. El combo, ¿por qué? Pues porque con una sola anestesia usted puede realizarse varios procedimientos como estos tres que ya se realizó. Y es maravilloso porque es una sola recuperación. Cuéntame, ¿qué estaba pasando? ¿Por qué el tummy? Porque normalmente el tummy, según sabemos ya, es cuando ya la piel está un poco... Plácida. Plácida. Y cuando tenemos esa barriguita que la lipo no nos puede ya quitar. Bueno, tuve tres bebés y obvio, aunque me comiera el gimnasio... No quedó igual. No había forma. No pasaba nada. Nada. Tenía que finalmente terminar en un cirujano porque aunque fuera gimnasio tres y cuatro veces a la semana, no lo... No tenías resultado. Y me imagino que con los senos igual. Igual. Tenía los senos caídos porque me amanté a los tres y tengo varones y no sé, dicen que la barriga de varones acaban con la nariz. Con uno y me imagino que sí. Imagínate tres. Sí. Y el cuerpo cambia y no nos sentimos contentas. ¿Y por qué no vamos a tener a nuestros niños saludables y también nuestro cuerpo saludable? Nuestra autoestima saludable. El 305-264-9C36 es el teléfono para que usted se sienta saludable. Escúchame bien. Somos mujeres de carne y hueso. Somos mujeres de verdad. Estos testimonios son auténticos. Esta mujer hace 15 días tiene un cuerpo nuevo. Esta mujer dentro de 15 días va a ser una mujer nueva. 305-264-9C36. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9C36. My Cosmetics is a Beauty. Es así. 305-264-9C36. 305-264-9C36.